Hola queridos amigos de Córdoba FM, mantenemos la tradición que iniciamos el pasado año en plena pandemia, en pleno confinamiento, cuando quisimos que este día tan especial, la 12 en punto de la noche, festividad de nuestro custodio San Rafael, invitamos a este grupo antológico de Córdoba, como es la antología de la de Sierra Morena, a cantarle a nuestro custodio, a San Rafael Arcángel. Este año hemos querido repetirlo, pero además hemos querido invitar a los cordobeses que hoy están aquí con nosotros para que asistan a este momento tan especial. Si algo tiene el 24 de octubre es que es el día de Córdoba, de su arcángel, de San Rafael, el día más emblemático de nuestra ciudad, de este arcángel que nos protege, nos custodia y al que tanto hemos mirado en este tiempo atrás. En esta pandemia, donde le hemos rezado, le hemos encendido esta vela, le hemos ofrecido esas flores en petición de que todo esto volviera a la normalidad. Ahora en esta nueva normalidad, un año más, volvemos a este lugar, al Puente Romano, que acaricia esas aguas del Guadalquivir para felicitar a nuestro custodio. 12 en punto de la noche y Córdoba FM, haciendo referencia, por supuesto, a esa cordobesía que nos caracteriza, ha querido invitar, una vez más, al grupo Los de Sierra Morena. El pasado domingo estuvimos junto a uno de sus miembros más históricos, junto a Jesús Laguna, en su homenaje en Fernández Núñez. Y hoy, su antología, gracias a Fernando, a Francie, a Kiko y a nuestro amigo, pues hoy queremos estar aquí, una vez más, disfrutando de sus voces, que ellos, mejor que nadie, le cantan a nuestro custodio y le cantan a Córdoba. Esperamos que disfruten de este momento tanto como nosotros lo disfrutamos preparando con ilusión esta noche mágica de Córdoba, en la que recibimos una vez más estas maravillosas voces, no sin antes agradecerles siempre a todos ustedes que nos acompañen, que estén al lado de todos nosotros y, por supuesto, de estas voces maravillosas. Como les digo, no hay mejor felicitación para San Rafael Alcánchez que la antología de Los de Sierra Morena. ¿Por qué te querré ya a ti tanto? ¿Por qué te querré ya a ti tanto? Me muero yo por toda mía, que yo me muero por todo tu encanto. ¿Por qué te querré ya a ti tanto? ¿Por qué te querré yo a ti tanto? Me muero yo, Córdoba mía Que yo me muero por todo tu encanto Córdoba mía, Córdoba mía Te llevo dentro de noche y día Dentro, muy dentro del corazón mío Que en un momento de ti me olvido Y como nunca te dejo de recordar Donde quiera que vayas, conmigo tú vendrás ¿Por qué te querré yo a ti tanto? ¿Por qué te querré yo a ti tanto? Me muero yo, Córdoba mía Que yo me muero por todo tu encanto ¿Por qué te querré yo a ti tanto? ¿Por qué te querré yo a ti tanto? Me muero yo, Córdoba mía Que yo me muero por todo tu encanto De Córdoba San Rafael A una cosita guapa y morena Esta copilla yo le canté Ay, Córdoba mía Ay, Córdoba mía, Córdoba mía Que yo me muero por todo tu encanto ¿Por qué te querré yo a ti tanto? ¿Por qué te querré yo a ti tanto? ¿Por qué te querré yo a ti tanto? Me muero yo, Córdoba mía Que yo me muero por todo tu encanto Gracias 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 Que no hacemos un paso doble El himno de Córdoba Y nos encantaría que lo cantaran todos los asistentes Que esto en años venideros Pues se llenara el puente Como se ha llenado para otro evento Desde aquí hacemos un llamamiento A las personas que competan Tanto a ayuntamientos Como a políticos Para decirles que esto es una tradición de Córdoba Y que estamos luchando Desde la Asociación Cultural Los de Sierra Morena A la que presentamos Yo en este caso como presidente Y mis compañeros como directivos Que esto se haga grande Y que tengamos un día de San Rafael Encantado de estar con todos ustedes Felicidades a todos los Rafaeles Soy Córdoba Vamos a cantarlo todos Mi corazón Un piloto Te ofrece a ti Varias chicas Te admiro Poquito a poco Porque es tan re bonita Que vas a volver Me loco Luciendo tu campanilla Al pie de Sierra Morena Te encuentras Córdoba mía Y pa' que no sientas pena Te guarda tu serranía Soy Córdoba Soy Córdoba De la tierra de Julio Romero El pintor de la musa gitana Córdoba soltana Cuanto te quiero Soy Córdoba Y a la orilla del Guadalquivir Tengo que poner un letrero Diciéndome muero Córdoba por ti Por toda la gran señora Que se le cae al manzor Eres la cristiana y mora Con aroma de una flor Al despertar de la aurora Y a la orilla del Guadalquivir Encienca la gentileza La gracia y la gallantía De la mujer cordobesa Con su mezcla de judía Rebozante de belleza Soy Córdoba De la tierra de Julio Romero El pintor de la musa gitana Córdoba soltana Cuanto te quiero Soy Córdoba Y a la orilla del Guadalquivir Tengo que poner un letrero Diciéndome muero Córdoba por ti Gracias Como amigo Córdoba por ti Córdoba cristiana y mora Córdoba, Cristian, Ana y Mora Qué bonito está tu arcángel Entre la noche y la aurora Qué bonito está tu arcángel Entre la noche y la aurora Alarcán, ese es Rafael, que está juntito al Guadalquivir Junto al Guadalquivir, Alarcán, ese es Rafael, que está juntito al Guadalquivir De noche voy a cantar de Córdoba y pido por ti De noche voy a cantar de Córdoba y pido por ti Y hasta el silencio de madrugá Responde con el eco cantando por soledad Y hasta el silencio de madrugá Responde con el eco cantando por soledad Y parece estar oyendo Córdoba, Cristian, Ana y Mora A tu custodio diciendo sigue tú durmiendo mi reina y señora Que yo velo tu sueño con privadora Que yo velo tu sueño con privadora Y parece estar oyendo Córdoba, Cristian, Ana y Mora A tu custodio diciendo sigue tú durmiendo mi reina y señora Que yo velo tu sueño con privadora Que yo velo tu sueño con privadora Ay mi cautivadora El río Guadalquivir que está bajo sus pies Le suele sonreír al culto de un Rafael El río Guadalquivir que está bajo sus pies Le suele sonreír al culto de un Rafael De la mezquita catedral Las campanas repican su sol Ay repican su sol En la mezquita catedral Las campanas repican su sol Cuando las he guardián yo le canto mi canción Cuando las he guardián yo le canto mi canción Mientras las aguas de la ribera La luna se retrata orgullosa y costinera Mientras las aguas de la ribera La luna se retrata orgullosa y costinera Briega la lumita llena Cual espejo reluciente Sobre las aguas serenas Y más de una pena se va la corriente Cuando mi copla suena Juntito al puente Cuando mi copla suena Juntito al puente Briega la lunita llena Cual espejo reluciente Sobre las aguas serenas Y más de una pena se va la corriente Cuando mi copla suena Juntito al puente Cuando mi copla suena Juntito al puente el río Guadalquivir que está bajo tu pie, le suele sonreír al custodio Rafael, San Rafael. Palabra.